Desde el momento que estos ex jugadores de béisbol de grandes ligas llegaron a la región, el impacto de lo que sucedería comenzó a desarrollarse. He hecho muchas clínicas en Sudamérica, en mi país, en Venezuela. Para mí es un placer, siempre he estado pendiente y siempre he estado ansioso de enseñar a los muchachos, enseñar lo que Dios ha impartido en mí en el talento de jugar béisbol. La ciudad de Vaillant, Nueva Jersey, escribiría un nuevo capítulo en su historia y aún no lo sabía. Entrenadores locales trabajando en equipo. Y el 5 de septiembre de 2015, la primera clínica de béisbol en Vaillant, logró un home run. Más de 150 niños participaron. Fue un evento abierto a todos y completamente gratis. La lista de celebridades no se limitó al béisbol. Un ex luchador profesional también se unió para motivar a los niños y jóvenes. Tienes ganas, un poquito. Ahí está John Cena. Si te hagas la canción, estás haciendo bien. Estás perfecto. Estás haciendo mejor de lo que esperaba. ¿Dónde quieres ir? ¡Vamos! 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 Se reconocieron a los jóvenes que transcienden en la ciudad. Aunque somos muchos, somos... ¡Vamos! ¡Vamos! Tienes mucho que dar. Tienes mucho talento aquí en nuestra ciudad. En los cinco años de Dai Guayaquil, Ecuador, yo dije a mi mamá, a Doña Mélida, yo quiero ser luchador. Y a los 14 años me convertí en luchador profesional. Hoy se sembró el futuro de esta generación. Y yo creo que lo más lindo para mí fue que los niños estaban con los ojos así abiertos. Porque hoy se les abrió la mente para que ellos vean que en un futuro ellos pueden ser los próximos Carlos Zambrano, el próximo Tony Fernández. Es el poder del sueño. ¡Vamos! Las expectativas se dieron. Y bueno, venir aquí es muy bonito ver tantos niños en la clínica, en una ciudad muy bonita. De verdad que la pasamos muy bien. Incurcarle el béisbol no solamente al deporte, sino también los valores y los principios que son buenos para la sociedad. ¿Qué está próximo en la agenda, quizás usted se pregunta? Muchas cosas que pasaron nuestras expectativas. Estoy de verdad maravillado con la respuesta de los niños, de los organizadores. Y ver a los niños contentos, verlos sonreír, aún ha sido más importante para nosotros. Porque se trata de ellos, no de nosotros. ¡Zoro Creel! Nos veremos el próximo año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!